El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, ITEI, ordenó procedimiento administrativo contra personal del Ayuntamiento de Tequila y del director del Museo del Tequila por ocultar información solicitada por ciudadanos. Igualmente, amonestó a los directivos de las fiestas de octubre de 2014, a consecuencia de que se negaron a proporcionar información sobre contratos, pagos y presentaciones de cada uno de los artistas convocados. Escuchemos a Cintia Patricia Cantero Pacheco. El día de hoy se determinó también amonestación pública con copia de su expediente laboral al secretario general del Ayuntamiento de Tequila por no haber hecho las gestiones en su calidad de titular de la Unidad de Transparencia, no haber realizado las gestiones necesarias en cuanto al trámite para que se entregara una información y se apercibe al director del Museo del Tequila para que también esa información se dé a conocer y en caso de que no, bueno, para él sería arresto administrativo. Y enseguida detalló nombres y la causa por la que se amonestó a funcionarios de las fiestas de octubre. Oigamos de nuevo a la presidenta del ITEI en Jalisco. Al día de hoy una amonestación pública con copia de su expediente laboral por reservar indebidamente una información que es pública. Esta información tiene que ver con los contratos de los artistas del 2014 donde tenía que ser esta información 100% pública. Cintia Patricia Cantero aclaró que de acuerdo con la ley de transparencia